Esto lo hice pa' que lo bailen la flaquita y la gordita La mujer es soltera, casada y la señorita Y si tú tienes un perrito o si tienes una perrita También trae la paca pa' que baile la maquinita Te gusta el pa, dale pa, pa Meneame esa cintura y dale pa, 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 pa Cadera pa atrás, pa allá y pa, ta Se pone de pala y lo baila con velocidad, ta Dale la maquinita, la maquinita La maquinita, la maquinita, la maquinita, la maquinita La maquinita, la maquinita A todos les gusta como lo mueve la flaquita Dale la maquinita, la maquinita La maquinita, la maquinita, la maquinita La maquinita, la maquinita Pero ese es mi problema cuando entra la gordita Mami dale pan pan, duro duro tan tan Tu cintura a mí me tiene rata tan tan Dime cuál es tu plan, que yo tengo mi plan Hoy te vas conmigo y tu amiga se va Se sabe que como te mueve tiene grave A todo el mundo y eso tú lo sabes Dice meneíto, quiero meneíto Dame meneíto, se sabe Que como te mueve tiene grave A todo el mundo y eso tú lo sabes Dice meneíto, quiero meneíto Dame meneíto, meneíto Meneíto, 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 meneíto La maquinita, la maquinita, la maquinita Pero ese es mi problema cuando entra la gordita Yo soy énfasis Luigi Bland DJ Alexis produciendo Luigi Bland La maquinita La maquinita, la maquinita La maquinita, la maquinita La maquinita, la maquinita Gobe